Amante del desarrollo profesional, Ricardo Villa cree en la capacitación permanente, por ello es miembro activo de la Federación Mexicana de Life Coaching, miembro del John Maswell Team, certificado por el Dr. César Lozano, certificado en neuroventas nivel Black Belpor Antonio Arreguín, ingeniero en sistemas, administrador de empresas, experto en información y desarrollo de capital humano. Ricardo Villa es un impulsador de ideas, personas y negocios. Tiene el compromiso de ayudar a mejorar la calidad de vida de quien lo contrata. En los últimos años ha logrado impactar la vida de mucha gente para que concreten y realicen sus metas a través de diferentes talleres, asesorías, cursos y conferencias. Prepárate para un viaje hacia tus sueños, sin miedos, con abundancia y prosperidad. Con ustedes, Ricardo Villa, el coach que sí genera resultados. ¡Sí genera resultados!